El taller que vamos a hacer hoy es una suelta de conejos silvestres y la construcción de un majano. Lo que se trata es de hacer un refugio consistente en poner una base de palés, piedras, ramas, para que los animales, los conejos que soltamos, se puedan refirgar en ellos inicialmente, críen aquí, se reproduzcan y aumente la población. La idea es restablecer un equilibrio natural reintroduciendo conejos y la idea es que haya conejos ya de forma estable. Estamos aquí en el hoyo del Manzanares. Hemos venido a soldar conejos, a estudiar un poco cómo funcionan dentro del entorno, construir su vivienda para que, según les soltemos, que puedan sobrevivir, procrear y vivir en armonía con el medio ambiente. El aumento de la población de conejos va a hacer que también puedan existir otras especies, como el águila perdicera, buitres, lince, etc. Te recomendaría, 100% para salir un poco del ambiente de la oficina y repoblar todo este campo maravilloso de conejos. Tener experiencias como estas que te ayuden a desconectar un poco, conociendo a gente de otra área, además que ayudan a estar involucrado en el bien del medio ambiente. Lo recomendaría por la gratificación que es formar parte de una acción para recuperar un poquito el medio natural.